Bueno, acá estoy con el señor Intendente de la localidad de Carolina, el doctor Elvio Zanabria, quien también nos va a dar un saludo y nos va a hacer un pequeño resumen de esta reelección, estos últimos 13 días, ¿no es cierto?, de la asunción ya de esta segunda etapa. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Sí, la verdad que esta primera etapa de estos cuatro años ha pasado rápido. La verdad ha pasado rápido, pero quiere decir que sí pasó rápido porque estuvimos entretenidos y fue llevadero haciendo cosas. Gracias a Dios pudimos avanzar mucho, ha cambiado mucho Carolina, que es lo que queríamos, que Carolina esté más linda, prestar más servicio para la gente, para que los habitantes llevan mejor. Y bueno, ahora encarando esta segunda etapa, este segundo periodo, que la gente nos eligió por un alto porcentaje, entonces eso nos da más responsabilidad que tengamos que estar trabajando en este lugar. Y bueno, finalizando el año, cerrando todo lo que venimos haciendo y preparando y organizando todo lo que va a ser el próximo año. Intendente, quedan cosas por inaugurar, ¿no es cierto? Vi las imágenes que anduvo una recorrida por la escuela, cómo está avanzando el jardincito, un gran avance, por supuesto, por lo que se ven las imágenes. Sí, el jardín está muy avanzado en la construcción. Por suerte, ni bien se termina ese jardín, que se está haciendo a través de la provincia, me decía al subsecretario de infraestructura, ni bien se termina el jardín, vamos a comenzar con la refacción de la escuela Domingo de Coto, la 459, Isabel Vitoria, que es una escuela un poco antigua y que necesita una refacción, o sea que se va a seguir trabajando en la zona para mejorar el edificio, de dónde funciona la escuela primaria, de dónde funciona también la escuela secundaria. Y la verdad que, bueno, eso es muy lindo, mejorar las instalaciones para los chicos que van a educarse. Como decía, tenemos varias cosas para inaugurar, tenemos un módulo habitacional, 11 para inaugurar, tenemos la comisaría para inaugurar, tenemos un tramo de ripio que también había quedado pendiente en la duración. Y bueno, después se siguen trabajando las demás obras y bueno, proyectando ya y encarando las obras que se van a venir para el próximo año. Con respecto a las viviendas, ya la vez pasadas, habían pasado imágenes con un pequeño comentario que ya se estaba instalando la parte del tanque que va a abastecer de agua a toda la comunidad de Eomal Barrio. Sí, fue una de las cosas que más demoró, demoró por ahí un poco la entrega del tanque a través de la empresa proveedora, que era de otra provincia y todo lo de la pandemia hizo que se demore un poco. Es un tanque de 15 mililitros con una torre de más de 12 metros porque la idea es que no solo ese tanque va a abastecer a las 11 viviendas, sino también en las próximas 20 que se van a construir pegado a eso donde ya están comprados los 20 lotes y que ya están a nombre del vico. Entonces ya se hizo algo para el futuro que van a ser 31 viviendas en el lugar. También vi que está avanzando rápido la parte de columna que no es fácil hacerla, pintarla, trasladarla, pero ya está prácticamente, creo que conté unas 30 están faltando para unirla el día de mañana a la iluminación de entregoya a Carolina. Sí, creemos que en los próximos días nos van a estar ligando esas columnas. Por ahí lo que se demora un poco es la entrega de los materiales porque bueno, esos son este caño sin costura que se llama. Por ahí es más difícil conseguir, también es más alto el costo. Se van a estar entregando las próximas. Bueno, se está comprando todo lo necesario también como para finalizar esa obra que lo veníamos trabajando con Ignacio Sela como intendente, ahora con Mariano y también con el gobierno de la provincia y va a ser una obra muy importante y que va a beneficiar mucho a ambas localidades, sobre todo por el tránsito fluido y más aún de noche. Qué lindo. Doctor, hace poquito se llevó a cabo el Carolina Corre y ahora se viene seguramente, están trabajando para los carnavales. Sí, Carolina Corre se llevó más precisamente el domingo pasado. La verdad que fue un éxito, si bien hizo bastante calor, pero bueno, hubo competidores en distintos lugares, la verdad es muy lindo. Y bueno, estamos los carnavales que lo venimos organizando y bueno, viendo también un poco de reojo cómo sigue lo de la pandemia porque la verdad es que por ahí se está volviendo a empeorar. Si bien tenemos el tema de la vacuna, que avanzó en distintos lugares, que avanzó mucho, primera dosis, hoy se está vacunando en Carolina tercera dosis para la gente que se vacunó hasta el 15 de julio, la segunda dosis. Pero bueno, sabemos que los contagios van aumentando, no solo en el mundo, en el país, en la provincia, en los municipios vecinos, en todos lados, que entonces vamos mirando un poco de cómo va a seguir la pandemia también. Sí que ya es totalmente distinto, como te decía, porque al estar la gente vacunada, cambia totalmente. Pero bueno, venimos organizando y paralelamente, viendo cómo sigue lo otro, porque tampoco queremos hacer un esfuerzo en una situación que no sea la mejor, donde la gente no pueda disfrutar, donde sea todo más difícil, donde por ahí la gente no participe porque estamos en pandemia y que se ha complicado un poco. Entonces, bueno, viendo todo eso también al respecto. Que estén atentos, entonces, dependiendo de la situación epidemiológica, se puede realizar y vivir una noche bien familiar, como ya ocurrió, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Dios quiera que vaya mejorando esto y que se pueda realizar con total normalidad. Doctor, por otro lado, ese día de su asunción vimos que usted presentó a su equipo que lo va a acompañar y decía que estos son, son poquitos, es un municipio chico, no hubo grandes cambios, decía usted, ¿no es cierto? Sí, un equipo chico, pero tratamos que el equipo sea lo más eficaz posible. Entonces, un equipo chico donde todos laburamos, donde todos hacemos lo que tenemos que hacer, donde sabemos que independientemente del cargo, el lugar que nos toque, todos hacemos a todos, colaboramos entre todos. Hay una carrera de Carolina Colby, no solo viene a elaborar la gente de deporte, sino que estamos todos acompañando y trabajando para que salga bien el evento. Es de la manera que nos venimos manejando y es la manera y el compromiso que tenemos para seguir trabajando de esa manera. Cuando somos pocos, la forma de que trabajando bien en conjunto y que esté bien aceitado, digamos, el equipo de poder delante de eso. La verdad que sí, un equipo chico, pero muy eficaz, que es lo que queremos y bueno, sobre todo para encarar estos próximos cuatro años que seguramente no van a ser fáciles, que van a ser, como siempre, un poco difíciles, pero bueno, preparados para enfrentar. Bueno, desearle a usted, a todo el equipo, por supuesto, una feliz fiesta y un buen inicio de año 2022 y usted también, por supuesto, a su vez, enviarle un mensajito a toda la comunidad. Sí, saludarle a toda la comunidad de Carolina, zona vecina, saludarle a todos, desearle una feliz noche buena, una feliz navidad, un próspero año nuevo, esperemos que sea mejor que estos dos años que han pasado, la verdad, el primer año, toda una incertidumbre, el año pasado, este año ya un poco mejor debido a la vacuna que había comenzado ahí por fin de marzo, y bueno, esperando que este año, ya el tercero, la pandemia, sea mucho mejor y mucho más leve, digamos, y bueno, muchas cosas por hacer, que desearle un feliz año nuevo a todos y que independientemente de las actividades o los festejos de este fin de año, que tomen las prevenciones y los cuidados necesarios. Bueno, si bien sabemos que vamos a tener visita de familiar y amigo, bueno, eso es la recomendación principal, ¿no es cierto?, el estar al aire libre, no compartir, como decía el doctor Borda, siempre recomienda eso, no compartir los utensilios, ¿no es cierto, doctor? Sí, totalmente, tratar de cuidarnos lo más que se pueda, sabemos que eso va a hacer a que la pandemia no siga avanzando y también, bueno, una preocupación menos, digamos, no solo para la familia, sino para todos. Doctor, muchas gracias, y bueno, el mayor de los éxitos para este 2022 que se está acercando y que seguramente va a haber mucha actividad nuevamente. Estás, muchísimas gracias.